Etapas que pasa nuestro cuerpo después de morir gracias a nuevas investigaciones en el campo de la reanimación, y comparando gran cantidad de relatos de los hombres que pasaron por la muerte clínica, se puede reconstruir un cuadro bastante detallado de lo que experimenta el alma después de su separación del cuerpo. Estos son los momentos más relevantes de la experiencia del otro mundo, según asegura el novispo Alexander Milleant, nacido en Odessa el 22 de julio de 1938 y perteneciente a la Iglesia Ortodoxa Rusa, cuya reciente difusión en varios libelos, ha causado un cisma en el seno de la conservadora Iglesia Católica. En dichos escritos, se apoya en la serie de testimonios recopilados por el Dr. Raymond Moody. Aquí la lista de sucesos que ocurren luego del deceso del cuerpo físico. 1. Guión verás tu cuerpo cuando uno fallece no se da cuenta del hecho. Y sólo después de ver a su doble y haciendo inanimado allá abajo y cuando se convence que no puede comunicarse, se da cuenta que su alma salió del cuerpo. 2. Guión la alegría del alma. Habitualmente la muerte está precedida por la enfermedad y los sufrimientos. Al salir del cuerpo. El alma se alegra de no sentir más el dolor, la presión, la asfixia. En cambio percibir que el pensamiento trabaja claramente y los sentidos están apaciguados. 3. El hombre se identifica con su alma, su cuerpo le parece como algo secundario y innecesario, así como todo lo material. Yo salgo y miles cuerpo es una funda vacía, explicaba un hombre que pasó la muerte temporal. Él miraba la operación de su corazón en curso, como un observador ajeno. 4. Los intentos de reanimar a su cuerpo no le interesaban en absoluto. Aparentemente el mentalmente se despidió de la vida terrenal y estaba listo para comenzar una nueva vida. 5. Sin embargo le quedaba el amor a sus parientes y la preocupación por sus hijos. 3. El túnel y la luz después de ver a su cuerpo y lo que lo rodea, algunos pasan a otro mundo puramente espiritual. Hay casos que obviando o no notando la primera fase, llegan directamente a la segunda. El pasaje al mundo espiritual. Algunos lo describen como viaje por un espacio oscuro que recuerda a un túnel. Al final de ese túnel llegan a un lugar de luz supraterrenal. Sabía que me estaba muriendo, relata un hombre. Y nada podía hacer para avisar, ya que nadie me huía. Me encontraba fuera de miles cuerpo, esto es seguro, ya que veía miles cuerpo allá sobre la mesa del quirófano. Mi alma salió del cuerpo. Por eso me sentía perdido, luego apareció esta luz tan especial. Primero era algo débil, luego emitió un rayo muy fuerte. Sentía el calor de esta luz, que cubría todo, pero no me impedía ver el quirófano, los médicos y las enfermeras y todo lo demás. Primero, no entendía qué pasaba, pero luego, una voz desde esta luz me preguntó si estaba listo para morirme. Desde el momento en que la luz comenzó a hablar me sentí muy bien, me sentía fuera de peligro, y que ella me amaba. El amor que irradiaba la luz era inimaginable e indescriptible. 4. Guión Verás tu vida entera Algunas personas que han pasado la muerte temporal, describen una suerte de examen de la vida llevada por ellos en esta tierra. A veces este examen se producía durante la visión de la luz extraterrenal, cuando el hombre oía la pregunta, ¿Qué has hecho de bueno? Inmediatamente después de la pregunta, ante los ojos espirituales del hombre, pasaban las imágenes de su vida terrenal, comenzando por su primera infancia y en forma de una serie de imágenes rápidamente cambiantes de los episodios de la vida, donde el hombre veía con toda nitidez y detalle todo lo que había pasado. Aquí tenemos uno de los típicos relatos que ilustran un proceso de esta inspección. Cuando vino la luz, me pregunto, ¿Qué hiciste en tu vida? ¿Qué puedes mostrarme? O algo por el estilo. Y entonces comenzaron a aparecer estas imágenes. Eran claras, tridimensionales, en colores, y se movían. Delante de mí pasó toda mi lesbida. Aquí, yo todavía una niña pequeña, juego cerca del arroyo con miles hermana. Los acontecimientos en miles casa. La escuela. Me casé. Todo se sucedía delante de mis ojos en los más mínimos detalles. Veía casos en que fui engreída, cruel. Me avergonzaba de mí misma y deseaba que nunca hubieran ocurrido. Pero cambiar lo vivido no era posible. 5. Guión árboles y pájaros te esperan otros, de los que pasaron la muerte temporal, aparentemente han llegado a mundos más alejados de nuestro mundo material. Ellos vieron la naturaleza de aquel lado, y la describieron en términos de prados y colinas arbosas de un color verde tan vivo que no existe en la tierra, campos iluminados con luz dorada. Hay descripciones de flores, árboles, pájaros, animales, cantos, música, prados, jardines de inigualada belleza, ciudades. Pero ellos no encuentran las necesarias palabras para transmitir todas sus impresiones de manera que ellas sean comprendidas. 6. Guión encuentro con los seres amados. Algunos cuentan los encuentros con sus parientes o conocidos ya muertos. Estos encuentros, a veces, se producían en las condiciones terrenales, y a veces en el entorno del otro mundo. Así, por ejemplo, una mujer que pasó la muerte temporal, oyó al médico decir a sus parientes que estaba muriendo. Habiendo salido del cuerpo y elevándose, vio a sus parientes y amigos ya muertos. Los reconoció, y ellos estaban contentos de encontrarla. Otra mujer, vio a sus parientes que la saludaban y le daban la mano. Estaban vestidos de blanco, se alegraban, y parecían felices. Y de repente me dieron la espalda y comenzaron a alejarse. Miles abuela me miró sobre el hombro, y me dijo, te veremos más tarde, no esta vez. Ella murió a los 96 años, y aquí lucía, digamos, como de 40, 45, sana y feliz. 7. Guión El lenguaje del alma en el mundo espiritual Las conversaciones transcurren no en la lengua conocida del hombre ni en ninguna lengua humana, sino aparentemente por medio del pensamiento. Por eso, cuando los hombres vuelven a la vida, les es difícil transmitir exactamente las palabras que usó la luz, el ángel o algún otro con quien se encontró. Por consiguiente, si en el otro mundo los pensamientos, se oyen, debemos aprender aquí a pensar siempre lo bueno y lo recto, para no pasar vergüenza luego allí, de aquello que hemos pensado involuntariamente. 8. Guión El retorno A veces al recién muerto se le da posibilidad de elección, quedarse allí o volver a la vida terrenal. La voz de la luz puede preguntar, por ejemplo, ¿Estás listo? Muchos están atraídos por el deseo de terminar alguna misión en la Tierra. Al volver ellos afirman que Dios les permitió volver y vivir porque la obra de su vida no estaba terminada. Ellos aseguran que el retorno es precisamente el resultado de su propia elección. Esta elección fue aceptada porque obedecía al sentido del deber y no por motivos egoístas. Así por ejemplo algunas eran madres y querían volver con sus hijos pequeños. Pero había casos en que se les ordenaba volver, a pesar de su deseo de quedarse allí. El alma ya estaba llena de alegría, amor y paz, estaba bien allí, pero su tiempo todavía no había llegado. Pero si nos toca quedarse, la luz blanca nos juzgará y su fallo será el inicio de una nueva vida después de la muerte.